Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo hiciste para entrar aquí a la feria? Como veinte minutos. Muy rápido. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy bien. ¿Vienes solicitando algo en especial? Ventas. Ventas. ¿Ya has trabajado en ventas? Sí, ventas, ya he trabajado. ¿Tienes algo que te ha ayudado? Pues ya varios trabajitos ahí, varias dejadas de solicitudes, pero todo bien. ¿Ya tienes rato de trabajo o tienes poco? Sí, tengo como tres meses ya. ¿Y a dónde has ido y qué tienes dicho? Pues así en ventas, en partes como en centro, en 5 días porque fábrica no me gusta. Carolina leyó. ¿Y qué te parece la feria del empleo? Pues yo la verdad digo que está bien, pero para jóvenes no hay tanto. Así como que están ocupando licenciaturas y ya están profesionitas y pues ahorita yo, por ejemplo, 18 años, pues como que no, no encuentro mucho. Aparte, la mayor cosa es en ventas y comisiones, ventas, comisiones. Y te perderán un montón y pues los salarios no son muy buenos. ¿Venías buscando algo en particular? Pues sí, como estar así de encargado de algo, o empleada así o no, pero pues no. ¿Estabas trabajando anteriormente o estuviste en el primer empleo? Estaba trabajando anteriormente en farmacia nacional. ¿Cuánto hace falta de gasto de fábrica? No, aún trabajo ahí. Ahorita ando viendo a ver qué show, pero pues no, no dejo mi trabajo por nada. ¡Gracias!